La Virgen María es nuestra protectora, nuestra gran Señora, no hay nada que temer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. Vence al mundo, demonio y carne, guerra, guerra contra Lucifer. La Virgen María protege la inocencia con su gran clemencia. Y vence al tentador, para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Para que al cielo vayamos cantando, gloria, gloria a Cristo Redentor. Por miles sus hijos cayeron destrozados, eran los soldados de Cristo nuestro Rey. Pero las balas les dieron vida y alas, y volaron y están a sus pies. Somos sus hijos y estamos orgullosos de esta gran Señora, aquella que una vez. Desde el Calvario ofreció a su Hijo, víctima de amor por nuestra fe. Desde el Calvario ofreció a su Hijo, víctima de amor por nuestra fe. La Virgen María intercambiana bendecida de Dios. Vence al трудo deaggiar en la μια y subiertaAA,